Las fiestas charro-taurinas Tuxca 2014 dieron inicio con el tradicional desfile inaugural de feria. Personal del ayuntamiento, reinas de la región y comerciantes pasaron por las principales calles de Tuxca Cuesco para anunciar que la feria había comenzado. Acompañados de bandas, bebidas refrescantes y mucha alegría, se dio inicio al primer día de fiesta. El presidente municipal, Juan Francisco Zamora Araiza, acompañado de su grupo de trabajo, encabezaron el vistoso desfile, en el que participaban mostrando su belleza reinas de la región sur, costa sur y sierra de Amula. Los comerciantes del municipio participaron con carros llamativos y regalando de sus productos. Al término del recorrido, los esperaban ya en la primer expo gastronómica, que se encontraba en un área del jardín municipal, la cual fue organizada por Mauricio Llamas Almaraz, director de turismo del mismo municipio. Al terminar el desfile, el presidente municipal mostró su agradecimiento con los municipios que lo acompañaron en este día. Asimismo, se entregó un reconocimiento a las reinas por su participación en este inicio de feria. Para Cable Noticias, Cintia Cabrera. ¡Gracias!